Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a trabajar con la geometría analítica en el espacio. En particular vamos a observar los elementos del lugar geométrico llamado plano. Veamos en pantalla un plano. En azul se destaca el plano en cuestión. Este plano está dibujado en el espacio ya que se representan los tres ejes coordenados, el eje X, el eje Y y el eje Z. Ahora vamos a explicar todos los elementos correspondientes al plano. Vale destacar que las líneas punteadas indican que estos son las líneas que no se observan ya que se encuentran debajo del plano azul. Muy bien, P, el punto P, este que está acá, es un punto cualquiera del plano y a él se le ubica un vector de posición, este que está acá, este vector P, que es el vector de posición de cualquier punto del plano, es decir, de P. P1, acá este vector, es el vector de posición de un punto dado del plano o de un punto conocido del plano. Recuérdese que el vector de posición es aquel que va desde el origen hasta el punto. Lambda 1 y lambda 2, estos dos parámetros, lambda 1 y lambda 2, son dos parámetros reales, es decir, pueden tomar cualquier valor real. Obsérvese que el vector lambda 1 por A es paralelo al vector A y el vector lambda 2B es paralelo al vector B. Los vectores A y B son dos vectores que pueden pertenecer al plano o ser paralelos al plano, pero nunca serán paralelos entre sí, es decir, jamás A y B serán paralelos. O en otras palabras, A y B son vectores linealmente independientes. Ahora bien, obsérvese el triángulo que se forma en el plano. Tenemos el vector P1P, tenemos lambda 1A y lambda 2B, es decir, lambda 1A más lambda 2B es igual al vector P1P. Acá lo observamos en pantalla. Se ha aplicado simplemente la suma de vectores. Lambda 1A más lambda 2B, este vector marrón más el rojo, genera como resultado el vector P1P. Muy bien, pero sabemos que P1P es P menos P1. Siempre en geometría un vector se calcula restando su extremo menos el origen. Finalmente, si despejamos P, se obtiene lo siguiente. El vector P1 que está negativo pasa positivo a la derecha y esta es la ecuación vectorial paramétrica del plano. Vamos a recordar que P, el vector P es el vector de posición de cualquier punto del plano. P1 es el vector de posición de un punto conocido del plano o un punto dado. Lambda 1 y lambda 2 son dos parámetros reales y los vectores A y B son dos vectores que son paralelos al plano o contenidos en el plano, pero nunca son paralelos entre sí. Es decir, el vector A y el vector B no son paralelos. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like y si conoces a alguien, algún compañero o amigo que le pueda servir esta información, por favor compártela.